Muchas gracias, en primer lugar. Lo que es el objeto de esta convocatoria de prensa es la presentación y análisis de los datos correspondientes a la contabilidad regional de Castilla y León, la contabilidad trimestral correspondiente al primer trimestre del año presente. Lógicamente, estamos hablando de unos datos ya condicionados, no en su totalidad, pero sí parcialmente, por la crisis COVID-19, desde el punto de vista que el 14 de marzo, como ustedes recuerdan, se decretó el estado de alarma y que los días previos a ese 14 de marzo ya se comenzaron a tomar algunas decisiones en el ámbito autonómico de Castilla y León que tuvieron ya un impacto desde el punto de vista económico y, por tanto, de menor actividad de algunos sectores productivos. Básicamente, en ese fin de semana del 7-8 de marzo, a partir de ese momento ya se comenzaron a tomar algunas decisiones con impacto económico relevante. Bien, es verdad que, en todo caso, el primer y el segundo mes de este año 2020 no fue afectado en términos económicos por estas circunstancias, pero también hay que señalar, los que de ustedes siguen con carácter regular la evolución de la contabilidad trimestral, que ya a lo largo del año 2019 y el último trimestre del año 2018 se venía registrando una desaceleración en la actividad económica. Lo recordarán porque ya en las contabilidades trimestrales que veníamos presentando durante este periodo se veía que el crecimiento era claramente inferior a medida que evolucionaba el conjunto del ejercicio. Tal es así que algunos de ustedes ya, a mitad del año pasado, cuando se presentó aquella contabilidad trimestral del segundo trimestre del año 2019, ya hablaban de una clara desaceleración en Castilla y León que yo les comenté a la luz de los datos que presentábamos a mitad del ejercicio pasado. Y cuando presentábamos en las Cortes de Castilla y León y llegó a aprobarse el techo de gasto, que era el que daba lugar al presupuesto para este año 2020, esta desaceleración se confirmaba de una forma clara y evidente, porque veníamos creciendo del orden del 3.4 y 3.5 a lo largo de los trimestres del año 2018 y dos años después la previsión estaba en torno al 1.8, con lo cual estábamos creciendo a la mitad en este año 2020 de lo que decíamos en ejercicios precedentes. Pero es verdad que esto supone ya todavía más. No hablamos de desaceleración, no hablamos de crecer a la mitad, hablamos ya claramente de un decrecimiento económico, de una reducción del PIB y, por tanto, ya no hablamos de desaceleración, hablamos de recesión. Por hablar ya directamente de los datos que hoy les presentamos, la variación interanual, la que compara el primer trimestre del año 2020 con el primer trimestre del año 2019, significa que este trimestre primero el PIB de Castilla y León se ha reducido un 3,2% respecto de idéntico periodo del año anterior. El 3,2% es menos de lo que se estima para el conjunto del ejercicio, pero, como les digo, ese primer trimestre solo computa en una parte la crisis del COVID-19, porque al menos los dos primeros meses el impacto de la crisis fue poco relevante desde el punto de vista de la actividad económica. Fíjense que veníamos del cuarto trimestre del año 2019 con un crecimiento interanual del 1,9%, que era una desaceleración. Ya no estábamos por encima del 3 como en trimestres del año 2018. Estamos en el 1,9%, pero hemos bajado al 3,2%. Eso significa que en solo un trimestre la bajada ha sido de 5,1 puntos. De crecer al 1,9% ha de crecer al 3,2%. Por tanto, una reducción del 5,1% en ese trimestre, porque veníamos a un ritmo del 1,9% positivo y hemos pasado a un ritmo del 3,2% negativo. En todo caso, este dato de recesión es menos relevante que el registrado a nivel de la media española, donde se estima que frente a una bajada del PIB en Castilla y León en ese primer trimestre del 3,2%, en España el dato es del 4,1%. Por tanto, la evolución de recesión en Castilla y León, que sí se ha producido, es ocho décimas inferior a la registrada en el conjunto nacional. Por tanto, yo lanzaría algunas ideas. Castilla y León venía registrando un claro ritmo de desaceleración en los últimos trimestres, igual que el conjunto de la economía española. Hemos pasado de desaceleración a recesión, porque ya estamos en un crecimiento negativo y que esta recesión que tenemos en Castilla y León es de una dimensión menor para ese primer trimestre de la registrada en el conjunto nacional, ocho décimas menos, 3,2 puntos Castilla y León, 4,1 puntos en el conjunto nacional. Si hallamos la evolución intertrimestral, es decir, ya no comparamos primer trimestre con primer trimestre año pasado, sino primer trimestre con último trimestre del 2019, estamos hablando del menos 4% frente al 0,2 positivo del ejercicio anterior. A medida que avanzó el año, el crecimiento era menor trimestre a trimestre y que este es el dato que se les puede presentar. Sí que conviene darles algunos detalles respecto de cómo se traduce esto en términos del análisis de oferta y análisis de demanda. En términos de oferta, cuáles son los sectores productivos y su impacto. Tienen aquí ustedes el cuadro. Efectivamente, el dato es negativo y recesión, por tanto, en 3,2 puntos de PIB frente al 1,9 del ejercicio precedente, que se distribuye en un dato positivo de la agricultura y ganadería del 5,4. Por tanto, en este primer trimestre la evolución agraria ha sido positiva, que contrasta con lo que ocurrió el trimestre anterior o lo que ocurría hace justo un año, que estábamos en datos negativos como consecuencia de la negativa cosecha agraria que se registró entonces. Las estimaciones para este año son un crecimiento de la agricultura y un crecimiento de la cosecha, tanto por el dato de evolución de las previsiones como la comparativa respecto del ejercicio 2009, donde la cosecha fue claramente negativa. En términos industriales, el crecimiento negativo es del 3,4, que es positivo, sin embargo, en la rama energética, porque el año pasado fue un año especialmente negativo desde el punto de vista energético. Fue el primer año sin actividad completa de la minería energética, que ustedes recuerdan que la minería energética, las minas en Castilla y León, cerraron el 31 de diciembre del año 2018, y por tanto, todo el año 19 comparado con el año precedente, fue un año ya sin actividad de la minería extractiva. Lógicamente, un impacto muy relevante desde el punto de vista de la producción de las centrales térmicas y también desde el punto de vista hidroeléctrico, porque las lluvias fueron escasas en el ejercicio precedente respecto de las previsiones del ejercicio actual. Sin embargo, en los productos industriales no energéticos, la evolución sí que es negativa, el menos 4,5. La construcción es un sector radicalmente afectado por la evolución, es un sector que ha parado de forma absoluta, podríamos decir, desde el punto de vista productivo, a raíz del comienzo del estado de alarma. No así el sector industrial, porque por un lado está el sector energético, pero incluso dentro de las ramas industriales hay una parte del sector industrial, que es un sector estratégico. que ha seguido funcionando, ahí está determinado tipo de sector industrial y muy especialmente el sector agroalimentario y otros, pero no es el caso del sector de la construcción, donde la reducción ha sido el 8,4. Un dato especialmente negativo que contrasta con el del último trimestre o el mismo trimestre del año anterior, que fue el 3,4. Fíjense que frente a un crecimiento del 3,4 hemos pasado a un decrecimiento del 8,4, es decir, que se ha dado radicalmente la vuelta a la situación del sector de la construcción, que se ha tenido un impacto más radical en ese sentido. El sector servicios, su evolución es negativa en 2,9, bien es verdad que mucho más el sector privado, servicios de mercado, en tanto en cuanto se producía un aumento en los servicios de no mercado. La Administración Pública ha crecido a un ritmo del 3,8. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, es la Administración Pública la que ha aumentado su nivel de producción, su capacidad de oferta, desde el punto de vista que determinadas actividades de no mercado, que son actividades del sector público, léase el sector sanitario, léase el sector sociosanitario, el de los servicios sociales, pues ha tenido mayor actividad en este primer trimestre, en el ejercicio precedente, lo cual significa muy a las claras, lógicamente, pues un crecimiento, el 3,8 positivo en el dato de no mercado, mientras 4,9 negativo en el dato de no mercado, muy especialmente, como es natural, pues el sector comercio, el sector turismo y hostelería y el sector transportes como especialmente afectados. Estos son los datos que, lógicamente, tenemos sobre la mesa, en impuestos netos sobre los productos, en menos 4,5, lógicamente, el menor nivel de demanda y consumo, pues tiene este impacto respecto del aspecto recaudatorio y sobre el dato final. Y desde el punto de vista de la demanda, del comportamiento de la demanda agregada, desde el punto de vista de la demanda interna y comercio exterior, pues lógicamente, el dato del PIB es el señalado, el menos 0,2, la demanda interna ha evolucionado muy negativa, al ritmo del menos 3,8, el gasto en consumo final ha sido el menos 2,5, que, sin embargo, también tiene esta diferencia notable entre gasto en consumo final de los hogares, al menos 4,5, se ha bajado radicalmente, lógicamente, el impacto ha sido muy grande en el menor consumo de los hogares, en ramas como la hostelería y el turismo, pero también en el sector comercio no esencial. Y, sin embargo, el gasto en consumo final de las administraciones públicas creció en 3,5, fundamentalmente por el tirón del exceso de crecimiento en el gasto en materia sanitaria y de servicios sociales respecto del ejercicio precedente. La formación bruta de capital, las inversiones bajaron al ritmo del menos 8,4, algo menor la reducción en bienes de equipo, menos 4,9, y muy alta en el sector de la construcción, menos 10,7, algo correlativo al parón casi absoluto en la actividad de la construcción. El sector exterior, sin embargo, tuvo un crecimiento, el 0,7, que fue más derivado no tanto por el aumento de las exportaciones que bajaron, porque también la demanda exterior se redujo al ritmo del menos 3,6, pero fundamentalmente por la reducción todavía mayor de las importaciones como consecuencia de esta bajada de la demanda interna al ritmo del menos 4,0. En definitiva, el 3,2 es el decrecimiento global en los términos que habíamos señalado. Y esto desde el punto de vista del impacto para el empleo, se traduce en un menos 0,5 en el trimestre, cuando íbamos el año pasado al ritmo del 1,2 en el primer trimestre y del 2,1 en el último trimestre del ejercicio presupuestario. Esto es la síntesis, básicamente. Es un trimestre singular, porque durante una parte del mismo se ha visto de lleno el impacto del COVID-19, pero durante un impacto no, porque, lógicamente, al menos los dos primeros meses no podemos explicar esta situación como consecuencia de ese hecho. Sí que el segundo trimestre, cuando lo presentemos, que todavía no ha finalizado, pues veremos ya con más detalle cómo puede ir la evolución del conjunto del ejercicio, porque, lógicamente, este segundo trimestre del ejercicio se habrá visto afectado prácticamente de lleno por esta situación. Bien, es verdad que ya en esta última fase se inició una actividad mayor de todo el sistema productivo y que se traduce, en definitiva, en una bajada del PIB para el conjunto de Castilla y León, que nos hace ya decir que donde había desaceleración ya hay recesión, que la recesión tiene menos intensidad en Castilla y León en este primer trimestre de la que ha tenido en el conjunto de España, ocho décimas menos de desaceleración en el conjunto de Castilla y León que en el conjunto nacional, y que el impacto de esta desaceleración es fundamentalmente por el sector de la construcción, por el sector de los servicios de mercado y por el sector industrial, en lo que tiene que ver fundamentalmente con productos industriales no energéticos y desde el punto de vista de la demanda, se explica esencialmente por el gasto en consumo final de las familias y por la bajada también en el nivel de las importaciones. Este es el balance y tanto el director general como yo mismo estamos a la espera de sus preguntas y me acompañan dos técnicos que son los responsables últimos de estos datos, el que se ha explicado con mayor o menor fortuna, así que es culpa mía, que son Mauricio y Rosana que están con nosotros. Pues a su disposición. Sí, buenos días. Buenos días. A ver cuál puede ser en estos momentos la previsión de variación del PIB anual y si en principio esa recesión que ahora es menor que la media española, quizás aquí la agricultura con la buena cosecha que se prevé pueda también mantenerla. Sí, nosotros hemos tomado una serie de medidas con un triple objetivo para este año 2020 que es tener en Castilla y León al acabar el año menos recesión, menos paro y menos deuda que la media española. Este es nuestro objetivo y por tanto que al final de este año 2020 cuando hagamos la valoración podamos decir que hemos conseguido ese triple objetivo de menos déficit, menos paro y menos deuda en Castilla y León que en el conjunto nacional. ¿Cuál va a ser exactamente el dato? Pues es difícil preverlo en este momento porque todavía pues está en expectativa la posibilidad de un repunte a lo largo de otoño. Esto es difícil saberlo, el impacto del mismo es difícil de conocerlo, pero sí que es verdad que a nivel nacional tampoco tenemos una visibilidad clara y con precisión de cómo queda este escenario. La mayoría de los analistas apuntan a una recesión que podría ir entre el menos 8 y el menos 14, por tanto, una brecha muy amplia, un abanico muy extenso que nos crea poca visibilidad respecto del escenario, pero sí que es verdad que el impacto es muy relevante. En el mejor de los casos el menos 8 para España e incluso podría llegar al menos 14. Nosotros tenemos el objetivo de que sea cual sea el dato nacional más cerca de ese menos 8 o más cerca del menos 14 estemos con un nivel mejor en Castilla y León que la media española con un impacto de la recesión menos intenso, pero en todo caso recesión. Es decir, nadie puede pensar que si la economía española este año 2020 va a tener una recesión entre el 8 y el 14%, Castilla y León va a ser una isla fuera de ese escenario pero sí nuestro objetivo es que valorando el resultado final como ya ocurrió en el primer trimestre podamos decir que acabamos el ejercicio con menos recesión menos paro y menos deuda. Lo iremos viendo a medida que avance lógicamente el ejercicio con más precisión de cada uno de esos datos. Para nosotros es muy importante porque hay quien nos pregunta cómo se va a iniciar la recuperación. Todavía estamos en una fase previa que es buscar el menor impacto de la recesión y por tanto que la caída sea lo menor posible para que la recuperación se produzca desde menos abajo y por tanto no estamos en este momento hablando de cómo está siendo el crecimiento económico desde la caída porque todavía estamos en fase de reducción de la actividad en relación con los ejercicios precedentes y por tanto ahora tenemos un claro objetivo que es conseguir que la caída sea menor y cuanto menor sea esa caída lógicamente el esfuerzo que habrá que hacer para la recuperación y el impacto de la recuperación y la duración de la recuperación también sea menor. ¿De qué la fortaleza aquí este año es la agricultura esta cosecha? No y ya ven ustedes que todos los servicios también la rama energética se está probando bien y también entiendo yo que desde el punto de vista del resto de sectores productivos tenemos algunas fortalezas el sector industrial en general en nuestra comunidad autónoma está basado en actividades muy productivas de mercado y estoy convencido que el momento en que comience una fase de mayor recuperación la industria de Castilla y León tiene que comportarse mejor que la media española por ese nivel más alto de productividad y también entiendo que la rama de hostelería y turismo en el caso de nuestra comunidad autónoma que está no vinculada al turismo de sol y playa y tampoco vinculado en este caso a un turismo basado en la aglomeración pues también tendría que tener un impacto sí pero quizás de menor intensidad que la media española yo creo que desde ese punto de vista aunque va a haber sectores más impactados que otro yo creo que son bastante los sectores productivos donde nuestra comunidad tiene un elemento diferencial favorable respecto de la media nacional básicamente si ustedes me preguntan pues la rama agraria la rama energética la rama industrial pero también la rama del sector servicios porque básicamente está ubicado hacia la demanda interna que va a ser menos efectado que lo que es la demanda exterior y también desde el punto de vista de todas las actividades que en nuestro caso pues tiene una singularidad desde el punto de vista de una mayor capacidad de productividad que yo creo que nos sitúa en un escenario menos negativo negativo sí pero menos negativo quizás que la media española aunque hablar de un crecimiento diferencial menos intenso que lo que pudiera ser la media nacional pues tampoco es algo especialmente satisfactorio si teníamos en cuenta que la media nacional va a tener una evolución tan negativa como la que hemos señalado si yo un matiz ha hablado de que el PIB de Castiglón ha caído un 3,2 el de España un 4,1 entonces la diferencia no puede ser de 8 décimas era de 9 ah sí 9 perdón sí 3,2 4,1 perdón entonces son 9 son 9 son 9 me equivocado son 8 son 9 sí cierto lo he hecho para ver si estaban atentos sí hola quería preguntarle consejero si renuncian ya este año a la elaboración de presupuestos y si están todavía a la espera de que convoquen un consejo de política fiscal y financiera para saber qué van a hacer exactamente porque estamos todos a expensas de conocer los objetivos de déficit de si tienen que elaborar el plan económico financiero que les correspondía y otros en esta materia que están haciendo pues les voy a decir lo que estábamos haciendo y lo que estamos ahora ¿qué estábamos haciendo? pues ustedes saben que teníamos ya prácticamente ya terminada la elaboración del presupuesto habíamos aprobado el techo de gasto no solamente en el ámbito del gobierno sino en el ámbito de las Cortes de Castilla y León había sido aprobado ese techo de gasto y ese escenario macroeconómico para el año 2020 y habíamos remitido al Consejo Económico y Social los textos articulados y la normativa que acompaña al presupuesto para que fuera ya valorado para su presentación en las Cortes de Castilla y León hablamos de que llevaba como 15 días dos semanas ya en el Consejo Económico y Social y estaba cargado pues en el sistema informático las cifras para poderse presentar con un plazo relativamente rápido ese proyecto de presupuestos lógicamente las cifras que se habían cargado pues hoy en día están basadas en factores que no se corresponden con la realidad de de la evolución económica básicamente porque como les digo teníamos un escenario macroeconómico con un crecimiento y ahora estamos en recesión y ya ese es el primer cambio sustancial y radical y hay un impacto muy relevante desde el punto de vista también de los ingresos asociados al ciclo de la evolución económica que lógicamente la recaudación tributaria se va a haber resentido en el caso de Castilla y León de forma intensa y desde el punto de vista de los gastos hay una reorientación del gasto hacia la perspectiva sanitaria y de servicios sociales y por tanto tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos las bases sobre las que había sido elaborado el proyecto de presupuestos pues lógicamente no son las que hoy son realistas y por tanto no son las que podríamos aplicar ¿no? ¿Cuándo podríamos tener nuevas bases? Pues todavía es pronto como les digo porque el abanico es muy amplio hasta de seis puntos en el conjunto nacional y algo parecido en Castilla y León sobre la evolución del PIB esto crea un escenario de una brecha muy alta de margen en el escenario de evolución de los ingresos que está siendo acrecentado por la falta de visibilidad de cuáles son las transferencias que se pudieran producir desde el gobierno tanto del fondo no reembolsable su distribución final como de la participación en los fondos europeos cuál es el escenario final de las ayudas europeas a España y cómo esto se va a distribuir hacia las comunidades autónomas y finalmente desde el punto de vista del escenario de estabilidad presupuestaria déficit de deuda pues es verdad que a nivel nacional se habla de un nuevo escenario de déficit que se ha presentado a la Unión Europea dentro del Plan Nacional de Estabilidad con un déficit para el conjunto de las administraciones públicas españolas que pasa del 1,8 al 10,34 es decir se ha multiplicado casi por 6 el escenario de deuda previsto pero no hay una asignación de si esto va a tener un impacto y en qué medida hacia las comunidades autónomas y por tanto el escenario de ingresos es muy impreciso y también lo es de gastos porque la segunda parte del año pues dependerá del gasto sanitario en gran medida de si la bueno pues si la actividad y evolución de la enfermedad pues determina un mayor gasto o no en el futuro por tanto hoy en día no estamos en condiciones de tener un cierto detalle para aproximar un dato real del presupuesto si lo tuviéramos haríamos la presentación del presupuesto y si no lo tuviéramos en un plazo razonable pues lógicamente casi nos estamos enfocando hacia el periodo propio de la aprobación del proyecto de presupuestos del próximo ejercicio pero esto hoy como les digo no lo podemos precisar precisamente por el nivel tan alto de indefinición en torno a estos factores que les he dado en cualquier caso tienen fecha de una reunión de un consejo de política fiscal y financiera y cuando esperan que se puedan despejar esas incógnitas o cuando lo piden si no tenemos fecha esperamos que se produzca pronto y las incógnitas que se despejen pronto básicamente las incógnitas son todas esas que les he dicho cuál es la cifra final que nos corresponderá a cada una de las comunidades autónomas del fondo no reembolsable cuál va a ser la distribución del nuevo escenario de déficit y deuda entre administración del estado y comunidades autónomas nosotros pedimos un escenario justo y equilibrado teniendo en cuenta que el gasto sanitario es muy relevante en esta crisis y el gasto sanitario recae sobre las comunidades autónomas y cuál es el dato final de distribución de los fondos europeos entre estado y comunidades autónomas esta semana pasada pues conocíamos cuál es la cifra global que podría llegar a España esos 140.000 millones de euros 77.000 millones serían transferencias directas desde la Unión Europea y que habría otros fondos tanto el SURE como el MEDE etcétera el MEDE particularmente orientado hacia el gasto sanitario y es razonable pensar que una parte relevante de estos fondos serían gestionados por las comunidades autónomas básicamente porque estamos hablando de un impacto sanitario muy relevante la sanidad gestionada por las comunidades autónomas de un impacto social muy relevante los servicios sociales son gestionados también no solo en exclusiva pero también por las comunidades autónomas y un impacto desde el punto de vista de la crisis económica y para el empleo y también los aspectos de promoción económica y el empleo son gestionados al menos en parte no exclusiva pero también en parte por las comunidades autónomas y parece razonable que participemos de forma muy intensa en estos fondos cuando se puedan definir Sí, quería preguntarle entonces aquí no sé si renuncian definitivamente al presupuesto o lo consideran muy complicado poder aprobar un presupuesto en 2020 y por otra parte renuncian a quitar ya este año el impuesto de donaciones y sucesiones lo dejan para otro o sea lo que es la política impositiva esta situación de la pandemia les va a llevar a reconsiderarla y sobre todo a no quitar este año ese impuesto Pues la primera pregunta nosotros no hemos renunciado a presentar el proyecto de presupuestos pero sí lógicamente decimos que para presentar el proyecto de presupuestos hace falta conocer con certeza algunos datos de los cuales hoy carecemos con cierta visibilidad ya no digo precisión pero con cierta orientación tanto cuál va a ser el escenario de ingresos de evolución de los ingresos y de transferencias del Estado como cuál va a ser la evolución final del gasto en determinadas actividades muy ligadas a la crisis sanitaria y por tanto en tanto y cuanto estos datos no se conozcan no podríamos presentar el proyecto de presupuestos pero si los conociéramos pronto pues podríamos elaborarlo y lo segundo nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos como ustedes saben cuando se presentó pues una orientación clara de no subir impuestos a autónomos pymes y ciudadanos eso es algo que mantenemos y también mantenemos la idea de eliminar los tributos que habíamos planteado su eliminación lógicamente en función de cuáles sean las circunstancias de ingresos y gastos que les he señalado anteriormente y les he descrito pues determinaríamos el momento más adecuado para proceder a estas decisiones perdón sobre el presupuesto hasta cuando habría margen para decidir si se presenta el de este año sí o no pues el presupuesto del año 21 habría que presentarlo a mitad del mes de octubre lógicamente de no hacerlo antes de esa fecha pues no tendría sentido presentar el presupuesto del año 20 y por tanto nos daríamos de margen hasta ese momento para saber si es razonable proceder a su presentación o no de lo que tenían escrito les vale algo de lo que tenían ya redactado del presupuesto del 2020 o realmente la pandemia se ha llevado por delante las cifras y los objetivos de ese presupuesto bueno sí lo afecta de forma muy intensa pero el trabajo que se había hecho ahí queda es decir al menos sabemos cuáles eran las necesidades lo que se había pensado y planeado de no haber ocurrido esto pero también es verdad que han cambiado algunas cuestiones que no estaban previstas inicialmente gastar algunos ingresos que estaban previstos recaudar y que no se van a poder recaudar en función de la evolución también de la actividad productiva y lógicamente pues han cambiado las urgencias no tanto solo las prioridades sino también las urgencias porque tenemos prioridades de legislatura que lógicamente ahí estaban reflejadas en ese proyecto de presupuestos pero hay unas urgencias y la mayor urgencia de todo lógicamente es hacer frente a ese gasto sanitario que es más urgente que cualquier otro y de hecho ya lo estamos haciendo porque estamos haciendo frente a ese gasto sanitario como bien conocen ustedes que tiene un impacto muy relevante desde el punto de vista de la adquisición de material de protección de la adquisición de suministros sanitarios de la adquisición de equipamiento sanitario del pago de las retribuciones de los profesionales sanitarios y no sanitarios de determinadas reservas de servicios en el ámbito sanitario y refuerzos de determinadas actividades compensatorias en ese ámbito y también lo mismo respecto de lo que tiene que ver con los servicios sociales algunos de esos gastos es evidente que no hubiéramos hecho de no ocurrir esta situación pero es que encima no solamente son gastos que no hubiéramos hecho sino son gastos que se han colocado en la primera línea de las urgencias de las necesidades de hecho pues algunos de estos gastos como ustedes saben perfectamente hay que pagar por delante el dinero para hacer la reserva de esos suministros lo cual nos obliga lógicamente a que es más urgente y más prioritario en este momento que cualquier otra prioridad que tuviéramos que sigue estando encima de la mesa pero es secundaria respecto de lo que es la crisis del COVID-19 sobre los datos de la contabilidad regional el empleo nos lo podría cifrar en términos absolutos cuánto ha sido la pérdida pues el PIB de Castilla y León ronda los 60.000 millones de euros no sé si la cifra exacta la tendríamos con lo cual lo que estamos hablando ahora que son tres puntos de PIB si quedara así a final de año pues estaríamos hablando de unos 2.000 millones de euros pero desgraciadamente la cifra va a ser mayor claro el empleo el empleo ah en términos de empleo pues estamos hablando de un millón de ocupados lógicamente una cifra del 0,5% respecto del millón de personas ocupadas en términos redondos pues el primer impacto del primer trimestre saben ustedes que no fue especialmente relevante pero si lo va a ser en el futuro es pronto para saber también la cifra global del empleo pero sí que la cifra de referencia pues tomen ustedes ese dato millón de personas ocupadas 60.000 millones de euros de PIB y sobre esa cifra pues se calculan los porcentajes correspondientes no sé si Mauricio tendría la cifra más precisa bueno pero bueno ronda los 60.000 millones de euros hola aquí yo quería preguntarle por unas declaraciones que ha hecho el ministro Escriba que hablaba que salvo las comunidades de Navarra y País Vasco el resto de comunidades autónomas no habían demostrado ser muy eficaces no sé qué valoraciones hace de que el ministro no crea que nuestra hacienda sea muy eficaz no yo creo que se refería no tanto a la hacienda sino a la a la gestión de los servicios sociales renta mínima sí 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 bueno saben ustedes que el primer la primera experiencia de renta mínima en Castilla y León que fue el ingreso mínimo de inserción se reguló en el año 1990 entonces tenemos tenemos una experiencia ya de 30 años en una renta mínima en nuestra comunidad autónoma en el año 2007 hace ahora 13 años recordarán ustedes que se reguló en el estatuto de autonomía de Castilla y León la renta garantizada de ciudadanía y desde entonces ha habido una regulación por ley que ha sido además acordada en el diálogo social con representantes de trabajadores y empresarios y aprobada por las cortes de Castilla y León con un amplio consenso y además ha habido otras modificaciones en torno a la misma saben ustedes que la valoración de los servicios públicos lo hace el informe DEC y también periódicamente nos lo presenta pues todos los informes de valoración de la dependencia somos la comunidad autónoma de España que mejor gestiona el sistema de dependencia y que mejor gestiona los servicios sociales según ese índice pues de desarrollo economía y cohesión pues el índice DEC ahí están los datos creo que tenemos una amplia experiencia y un amplio conocimiento además por la vía del consenso y del acuerdo lo que sí tenemos son menos recursos que otras comunidades autónomas digamos que tanto el País Vasco y Navarra tienen un elemento diferencial respecto del resto no creo que sean más listos que los demás sencillamente tienen un sistema diferencial de financiación de sus comunidades autónomas respecto del resto y por tanto tienen más fondos pero tener más recursos no significa ni ser más listo ni tener más ideas ni hacer mejores propuestas y por tanto yo creo que hubiera sido bueno tener en cuenta la experiencia del resto de comunidades autónomas y especialmente de la mejor que en este caso pues con que hubiera consultado el informe DEC pues hubiera visto quiénes son las mejores comunidades para preguntar y para consultar nosotros le hubiéramos contado nuestra experiencia que tampoco pretendemos que sea ni la única ni que tenga que sea necesaria de directa aplicación pero hubiera sido buena tenerse en cuenta tener el sistema de financiación de régimen común y no tener uno de régimen foral no significa que nuestra comunidad pues tenga menos ideas y menos propuestas a formular si se nos hubiera tenido en cuenta y por tanto yo que soy un firme defensor como lo es el presidente de la Junta y el gobierno de Castilla y León de la igualdad entre las comunidades autónomas pues no entiendo que el privilegio tenga que ser una forma de actuar por parte del gobierno estableciendo diferencias entre ciudadanos dependiendo del lugar donde vivan Yo quería preguntarle si ya una vez vistas las propuestas que han hecho los partidos para el pacto de comunidad para la reconstrucción ¿cree que será fácil y rápido llegar a ese pacto o que hay algunos temas que lo pueden retrasar tanto por el contenido de esos temas aquí o que haya diferencias a nivel nacional en esos aspectos? Bueno, efectivamente yo creo que han hecho buenos informes los distintos partidos políticos y desde el punto de vista hay que agradecerles y felicitarles algunos de esas propuestas pues son comunes a gran parte de ellos con lo cual esos son temas que nos unen si nos centramos en los aspectos que nos unen el pacto va a ser posible desde mi punto de vista porque sí que hay elementos que son comunes a todas las propuestas formuladas algunas de las propuestas que se formulan sin embargo pues son comunes o alejadas entre unos grupos y otros como es normal porque son grupos diferentes que tienen posiciones distintas yo no digo que no se defiendan esas posiciones por parte de los grupos sí que digo que son diferentes entre sí y por tanto en la medida en que se haga un esfuerzo por poner de manifiesto aquello que nos une que es bastante pues habrá un pacto y ese pacto lo podremos formular en nuestra comunidad autónoma si ponemos el énfasis fundamental en los aspectos diferenciales en las diferencias que existen entre los distintos partidos políticos pues lógicamente el acuerdo en alguno de esos puntos va a ser difícil porque lógicamente las posiciones de unos y otros pues a veces no es que no sean coincidentes es que justo son las contrarias pero precisamente eso es pactar pactar no significa renunciar a lo que uno piensa pactar no significa que nosotros pidamos a ningún partido político que renuncie a sus principios y a sus ideas pero sí que aquello que formulemos en un acuerdo sea aquello que nos une y que lógicamente no figurará en el acuerdo aquello que no se pare porque si uno cualquiera quiere imponer su programa al resto de forma excluyente pues el pacto será muy complicado pero si todos hacemos el esfuerzo por ver lo que nos une pues yo sí que he visto que son bastantes cosas que hay en común y que justificarían y promoverían este acuerdo alguna otra cosa pues si no hay más cuestiones pues muy agradecidos por su presencia y les dejamos trabajar y les dejamos